Saludos a toda la gente, pues ya tenemos una sillita nueva, hay que abrirla, está un poquito más cómoda porque la que teníamos ya estaba un poco viejita y esta pues va a estar más cómoda, vamos a estar más a gusto editando, haciendo videos, transmisiones, vamos a abrir esta silla nueva que está pues toda en pantalla, aquí la podemos ver, vamos a abrirla. Y ahí está la sillita nueva, está bien cómoda. La besita, y pues nos vamos a cansar menos y vamos a hacer las cosas más chidas porque ya de repente la espalda ya va muy bien, aquí vamos a estar. Saluditos a toda la gente, hasta se hace para atrás también, vamos a hacerla para atrás. Saluditos a toda la gente que se conecta, que vea nuestros videos, suscríbase al canal y cuéntanos cómo les va acerca de pues este, esta cuarentena, acerca de este, esta cosa que anda por ahí arronando. Cuéntenos cómo le va, si ya se aburrió, si está espantado, si no, si cree que esto es más rollo de lo que realmente pasa. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a estar haciendo muchos videos hablando de este tema y pues llevándole la información puntual. Como siempre, saluditos, que Dios, que Dios me los bendiga hoy y siempre. Saludos a su familia, no se preocupe, Dios está con nosotros y nos protege todo el tiempo. Bendiciones.